Bueno, este contexto económico de alta inflación, de dólar inestable, ¿cómo ha repercutido o cómo ven ustedes que pueden repercutir en el nivel de obra que viene llevando el IPB? Sí, no podemos estar ajeno a toda esta situación. Realmente, a pesar de eso, seguimos adelante, pero las empresas están reclamando o demostrándonos ciertas situaciones que están viviendo y que, por un lado, el tema de la falta de materiales, por otro lado, esta dolarización de los materiales, porque convengamos que los materiales en general para construir una vivienda son materiales ladrillón, ladrillo cerámico, hierro, cemento, arena, pipio. O sea, no hay tantos materiales, digamos, que dependan del dólar, pero como se ha dolarizado la economía, entonces en ese sentido está afectando a esta situación y eso hace que haya falta de materiales, porque al haber tanta movilidad en los precios, hay proveedores que no quieren dar precios. Por otro lado, existía un crédito. Las empresas tenían un crédito, tenían una forma de pago de 30, 60, hasta 90 días para pagar los materiales que ellos compraban. En este momento, si no lo pagan al contado, no les proveen esos materiales. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre con respecto a eso. Nosotros tratamos, el IPB es de las reparticiones que más rápido pagan los certificados, en ese sentido, los reconocen ellos. Estamos siempre pagando en tiempo y forma. Nación, también, que es la que paga los programas que están bajo su supervisión, también paga en tiempo y forma, salvo este mes nos ha sucedido una situación que hubo un cambio de ministerio, de ministro, por lo tanto hubo una adaptación a ciertas cosas y, bueno, eso ha hecho que se demore un poco unos días los pagos, que ya me están informando que entre hoy y mañana ya están saliendo los pagos. Si bien, imagínense, el pago se emitió el 7 de julio y estamos a 27, 26 de julio y son 20 días, o sea, realmente para una obra cobrar en 20 días es bueno. Pero como venían acostumbrados a que se pague a los 5 o 10 días como mucho, bueno, eso es lo que les está pasando. Y ante toda esta situación, este marco complejo que hay, bueno, un día es un retraso importante. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, ayudando. Siempre desde San Juan se trabaja en forma muy buena con las cámaras, con las cámaras de la construcción, la sanjuanina y la argentina. Tenemos un diálogo permanente con las empresas, por lo tanto, siempre tratamos de trabajar en conjunto, porque sabemos que esto, si no trabajamos así, la provincia no avanza en un montón de cosas y ellos tampoco tienen trabajo. Entonces, en esta buena relación siempre tratamos de que se cumplan los pagos, porque nadie quiere que ninguna empresa se venga abajo. Y aparte, como lo dije al principio de la nota, nosotros hacemos viviendas para que los sanjuaninos tengan sus viviendas, pero también tiene una arista muy importante que es el movimiento de la economía que produce una obra pública y sobre todo la de vivienda. ¿Y han advertido de alguna baja en el nivel de trabajo, digamos, de obra por estas situaciones? Y están ahí, en estos momentos han habido algunas empresas que tienen más espalda, otras que no, las que no tienen tanta espalda, han hecho alguna reducción de algunas cosas, de alguna mano de obra, de algunas situaciones, pero no hemos llegado todavía a un límite tan complejo y si se hace el pago entre hoy y mañana, creo que esto ya va a estar solucionado. Y tenemos asegurado julio, agosto, seguro, ya por lo menos es lo que nos informan desde el Ministerio de Desarrollo Territorial. Gracias.